¿Cómo podemos llegar a tener fe como la de un niño? Estamos hablando de cómo podemos llegar a tener fe como la de un niño. En el módulo pasado hablamos de algunas de las características de los niños. Número uno, dependen totalmente de sus papás. Número dos, hablamos de que duermen con una increíble tranquilidad porque saben que sus papás tienen todo bajo control. Número tres, hablamos de que su curiosidad natural siempre los tiene aprendiendo cosas nuevas. Y número cuatro, hablamos de que juegan y gozan de la vida. Ahora quiero darle a usted cuatro consejos para mantenernos como niños. ¿Listos? Consejo número uno, cante y ría. Dice la Biblia en el Salmo capítulo 100 versos 1 y 2, canten alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Sirvan al Señor con alegría y vengan ante su presencia con regocijo. ¿Se ha dado cuenta cómo los niños siempre están cantando? Cantan acerca de lo que ven, de lo que hay a su alrededor. Por ejemplo, van en el auto y empiezan a cantar El pájaro está volando por las nubes. La vaca está comiendo el pasto. Mi mamá es muy bonita. Todos hemos visto eso. La risa y el canto son dos de las cosas que tenemos que aprenderle usted y yo a los niños para llegar a ser como ellos en nuestra fe. Nehemias capítulo 8 verso 10 dice que el gozo del Señor nos dará nuevas fuerzas. Literalmente el Señor está enseñando que el gozo lo fortalece a usted y a mí. La alegría nos da fuerzas. Yo creo que esta es una de las razones por las que el enemigo se roba el gozo de las personas porque sabe que si nos puede robar el gozo nos va a dejar débiles, anémicos. Y muchos desafortunadamente permitimos que él se lleve nuestro gozo. Pero usted no. Recuerde que el gozo del Señor nos va a dar fuerzas. Proverbios capítulo 17 verso 22 dice que el corazón alegre es medicina a nuestros huesos. Me ha llamado mucho la atención en los últimos años como aún el campo médico, la ciencia, se ha dado cuenta que la alegría, la risa suelta en nuestros cuerpos algo que llaman endorfinas y literalmente es como un analgésico natural. Hay algunos que en lugar de estar tomando tanto Tylenol deberían de estarse riendo un poco más. Cuéntese chistes, alégrese. Aprendale a los niños que cantan a cada rato. Aprenda música de alabanza. Aprenda canciones alegres. Hay que apagarle a algunas de esas canciones que estamos escuchando que lo único que hacen es exaltar la tristeza, las cosas malas que pasan en la vida. Hay que nosotros estar llenando nuestro ambiente del gozo del Señor porque nos va a dar nuevas fuerzas. Hace un tiempo atrás estaba yo reflexionando en esto y de repente tuve un descubrimiento. Dios está tan en serio con este asunto de la alegría que a cada familia les ha regalado a por lo menos un payaso. Póngase a pensar. En su familia hay alguien que le hace a usted reír. En lugar de callarlo, dele un micrófono. Póngale a contarnos chistes para que podamos volver a sentir el gozo del Señor porque así es como vamos a tener fuerzas. Así es como viven los niños, gozándose, riendo, cantando a cada rato. Usted cante y ría. Consejo número dos para mantenernos como niños. Deje de pelearse. ¿Se ha dado cuenta cómo los niños juegan con todo mundo? Y cuando llega a haber una discusión, normalmente es breve y se arregla dentro de muy poco tiempo. No guardan rencores los niños. No se amargan cuánto necesitamos muchos adultos volver a ser como niños en este sentido. Vea lo que le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo en 2 Timoteo capítulo 2 verso 23. Dice, no tengas nada que ver con discusiones necias y sin sentido. Pues ya sabes que terminan en pleitos. En otras palabras, no se metan a Facebook. Es increíble la cantidad de gente que entra a sus redes sociales solamente para ver a quién van a criticar, sobre quién van a comentar. Es increíble también la cantidad de gente que pelea el uno con otro en sus redes sociales. No pierda el tiempo. La vida es demasiado corta para andar peleando en las redes sociales. Si usted va a entrar a sus redes sociales, ojalá que sea para animar a alguien, para aprender algo nuevo o para pasar un buen rato, pero eso de andarse peleando no tiene ningún sentido. Un día leí un refrán que dice así, hay algunos que les interesa más tener la razón que estar en una relación. ¿Qué tan cierto es eso? No sea usted una de esas personas tan testaruda que prefiere tener la razón. No, no, no. Mejor mantenga a sus amigos. Aún si quiero decir de vez en cuando tener que decir, no estoy de acuerdo, pero mejor me voy a callar. Los pleitos los podemos catalogar como obras infructuosas, porque no dejan ningún fruto bueno. No, mire lo que nos enseña la palabra de Dios en Efesios 5.11. No participes de las obras infructuosas de las tinieblas. Pidámosle al Espíritu Santo que nos llene de mansedumbre para evitar los pleitos. Consejo número tres para ser como los niños. Acuéstese en el pecho de papá. ¿Se ha dado cuenta cómo los niños se acurrucan en el pecho de los que los aman? Es un lugar de seguridad personal, pero también de mucha intimidad. Ahora, llevando este ejemplo al plano espiritual, cuando nos referimos a nuestra relación con el Padre Celestial, hay un solo lugar donde podremos escuchar el latido de su corazón, y eso es acostados en su pecho. En el Nuevo Testamento, encontramos a uno de los discípulos que se recostó sobre el pecho de Jesús. De los doce discípulos, es bien conocido el hecho de que Juan era el más cercano a Jesús. De hecho, le llamaban Juan el Amado. Él mismo escribe lo siguiente. Juan capítulo 13, verso 23, escogí la versión Biblia, lenguaje actual. Dice así, Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. ¡Guau! Cuando yo llegue al cielo, le quiero preguntar a Juan el Amado, ¿Cómo se sintió estar en ese lugar de tan alto privilegio al lado de Jesús? ¡Qué honor! Solo recostados en su pecho podremos escuchar el latir de su corazón. ¿Qué estaba diciendo su corazón? Bueno, en base a la palabra de Dios, le puedo asegurar de algunas cosas que nos está diciendo. Como, por ejemplo, dice su palabra, He aquí, hago cosa nueva. Dios te está diciendo, estoy haciendo algo nuevo. Dios te está diciendo, hay un nuevo día para ti. También la palabra dice que hay nuevas misericordias cada mañana. También nos declara la palabra de Dios que derramaré mi espíritu sobre ti. Estas son cosas que Dios nos está hablando. Dice, abriré camino en el desierto, cavaré pozos de aguas frescas, cantaré canciones sobre ti, te mostraré mi gracia, cambiaré tu lloro en gozo, tu lamento en baile, tus cenizas en gloria. Todas esas son promesas que vienen en la palabra de Dios y podemos saber a ciencia cierta que esas son las cosas que laten en el corazón de Dios para cada uno de nosotros, sus hijos. Alguien deme un gloria a Dios por lo que Él nos promete a cada uno. Así que el secreto de mantener intimidad con nuestro Padre Celestial es pasar tiempo diariamente con Él, cantarle, adorarle, mantenernos en su santa palabra. Así es como podremos escuchar su voz. Es sinónimo a estar recostados en su pecho. Y por último, le dejaré un consejo más para mantenernos como niños. Número cuatro, mantenga su capacidad de asombro. Los niños se asombran de todo. Ven un juguete nuevo y dicen, ¡Wow! Ven un perro por ahí, se emocionan como si fuera la primera vez que lo hayan visto. Como adultos, a veces hasta nos molestamos por ver un perro. ¿De quién es ese perro roñoso? Nos quejamos, gruñimos, pero los niños se asombran ante todo. Le pregunto a usted, ¿ha perdido la capacidad de asombro? ¿Ya no le emociona nada? Se ha vuelto una persona recalcitrante, inflexible, rígido en sus comportamientos y actitudes. Pídale al Señor que lo cambie. Recuerde lo que dijo Jesús a sus discípulos que tenían que cambiar y ser como niños para entrar en el reino de los cielos. Podemos comenzar con lo más sencillo. Por ejemplo, su creación. Miren lo que dice Apocalipsis 15, verso 3. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios todopoderoso. Dese nada más un recorrido y vea algunas montañas, los mares, las nubes. ¿Cómo se hacen las nubes? Digo, yo sé que los científicos me pueden explicar, pero es maravilloso ver los bosques. ¿O qué tal el reino animal? Se han puesto a pensar en lo majestuoso que es un jirafa o un elefante, una ballena. Dios mío, cuánta majestuosidad. ¿Ha escuchado usted alguna vez rugir a un león? Eso nos hace conocer las maravillas de Dios. Dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 66, verso 3. Cuán asombrosas son tus obras. Le hago pensar un segundo. ¿Ha visto un bebé recién nacido? Dios mío, cuando uno ve un bebé, ahí uno se da cuenta de lo maravillosa que es la creación de Dios. Con razón. Uno cuando ve un bebé, entiende por qué es que el salmista dijo solo el necio dice en su corazón que no hay Dios. Porque cuando uno ve un bebé, uno se da cuenta que Dios es grande. Vuelvase a sorprender de la hermosa vida que Dios nos ha dado. Los que somos casados, vuélvase a sorprender que en su enorme misericordia, Dios nos regaló nuestro cónyuge. Los que somos padres, vuélvase a sorprender por el regalo de nuestros hijos. Sorpréndase ante el hecho de que cada mañana son nuevas las misericordias de Dios. Sorpréndase de lo increíble que es el perdón y el amor de Dios. Sorpréndase de que nunca nos ha faltado pan sobre la mesa y que Dios ha prometido que nunca nos faltará. Gloria a Dios por lo bueno que él ha sido con cada uno de nosotros. Mire a su alrededor ahora mismo y dele gracias por las incontables bendiciones que lo rodean. Que de nuevo se levante una canción de agradecimiento y asombro en nuestra vida por lo bueno que Dios ha sido y seguirá siendo por toda la eternidad. Mire este versículo hermoso, Salmos 34, verso 8, dice Prueben y vean que el Señor es bueno. Dichosos los que en Él se refugian. Somos dichosos porque nos podemos refugiar en Él. Gloria a Dios. Haga esta oración conmigo. Diga, sí, Señor, gracias por la vida hermosa que nos has regalado. Gracias por tu presencia que siempre nos está acompañando. Gracias por tu misericordia que recibimos cada mañana de tu mano. Gracias por tu sangre poderosa que nos ha perdonado. Ayúdanos, Señor, a volver a ser como niños en nuestra fe. Sencillos, descomplicados y llenos de expectación. Te amamos, Jesús. Gracias por tu amor hacia nosotros. Amén y amén. Gracias por acompañarme de nuevo y espero que le haya ayudado esta enseñanza. Si le fue de bendición, compártala con sus amigos y familiares. Recuerde también que puede suscribirse a mi canal, ya que estamos subiendo nuevos materiales a cada rato. Asegúrese de prender el botón ese de notificaciones para que sean los primeros en saber cuándo algo nuevo ha sido instalado. Así que igualmente déjenme ahí sus pensamientos y sus peticiones de oración en la sección de comentarios. No se le olvide, si alimenta su fe, sus temores morirán de hambre. Hasta luego.